Confiscación de propiedad por falta de pago de impuestos Este es el proceso que ocurre cuando los impuestos sobre la propiedad no se pagan y el Estado toma posesión de una propiedad. Es algo que esperamos que todos los propietarios de un inmueble puedan evitar, pero es importante estar informado sobre el proceso para que usted pueda asegurarse de que esto no le suceda. Antes de aprender más sobre el proceso y los pasos que pueden tomar para conservar su hogar si se encuentra en riesgo de confiscación, analicemos la función de los impuestos sobre la propiedad y qué sucede si usted no los paga. Los impuestos sobre la propiedad cubren una gran parte de los costos de su gobierno local. En el condado de Ramsey juegan un papel vital en la financiación de servicios importantes que usamos y de los que dependemos, entre ellos parques, bibliotecas, servicios sociales, seguridad y salud pública, carreteras y reciclaje. Los propietarios de inmuebles hacen dos pagos de impuestos sobre la propiedad por año. La primera mitad vence el 15 de mayo y la segunda mitad vence el 15 de octubre. Si la primera mitad de sus impuestos no se paga antes del 15 de mayo, se considera que usted está retrasado en sus pagos y comienzan a aplicarse multas que pueden acumularse con rapidez. Los propietarios de inmuebles del condado de Ramsey pueden solicitar una extensión única para evitar pagar una multa por pago atrasado. Si no ha pagado los impuestos y recargos por pago atrasado antes del 2 de enero del año siguiente, sus impuestos se consideran morosos y se agregarán intereses a lo que ya debe. En este punto, no es demasiado tarde para pagar sus impuestos a la propiedad. Para la mayoría de las propiedades, el plazo es de 3 años para pagar los impuestos morosos. Si no está seguro de qué plazos corresponden a su situación, puede llamar al 651-266-2222 para hablar con un especialista en impuestos a la propiedad del condado de Ramsey. Los contribuyentes que tienen impuestos morosos son notificados mediante una serie de cartas y avisos durante varios meses. En enero del tercer año, comienza el vencimiento del periodo de cancelación de la deuda. En mayo, se hace pública una lista de propiedades morosas tanto en un periódico como en el edificio del condado. La oficina del sheriff también entrega una copia de la notificación a los ocupantes de las propiedades en esa lista y se agregan más multas a la cantidad que ya se adeuda. En julio, se envía una carta a los propietarios notificándoles del último día para pagar para evitar la confiscación de la propiedad. Si no se ha realizado el pago total de todos los impuestos adeudados antes de agosto de ese año, comienza el proceso de confiscación. La buena noticia es que el condado de Ramsey está aquí para ayudarlo. A medida que se acerca el último plazo para pagar y evitar la confiscación de la propiedad, es posible que el personal del condado de Ramsey se comunique con usted. Esto puede incluir llamadas telefónicas para alertarlo del plazo límite que se aproxima, una visita de un administrador de la propiedad en su hogar para analizar el proceso y una carta de recordatorio con la información sobre el proceso y el pago un mes antes del plazo límite. Los pagos se pueden realizar en cualquier momento durante este proceso. Pero tenga en cuenta que si recibe cartas y llamadas telefónicas del condado sobre la inminente confiscación de su propiedad, esto significa que debe pagar todos sus impuestos y cargos atrasados antes del plazo límite indicado en la carta o su hogar será confiscado por el estado de Minnesota. Hay planes de pagos disponibles denominados admisión de deuda que le permiten pagar sus impuestos atrasados en montos más manejables y evitar la confiscación. Los pagos se realizan en cuotas anuales en un plazo de 5 o 10 años. Si tiene preguntas sobre el monto adeudado o necesita hacer un pago, puede llamarnos y hablar con un especialista en impuestos a la propiedad. En el desafortunado caso de que no pueda pagar todos sus impuestos y cargos vencidos o entrar en un plan de pago de admisión de deuda antes de la fecha de vencimiento, su propiedad será confiscada. Esto significa que usted ya no será el propietario de su casa. El título de la misma se transferirá al estado y será administrada por el condado de Ramsey en nombre del estado. Si su propiedad es confiscada, existe la opción de solicitar la recompra durante este plazo. Los términos de recompra pueden exigir el pago total o un contrato de 4 a 10 años dependiendo de si su propiedad es su residencia primaria o una segunda residencia. Para asegurarse de que comprende el proceso, los administradores de propiedades del condado estarán disponibles para explicarle los detalles. Después de que el contrato de recompra se paga en su totalidad y se cumplen todas las condiciones de recompra, el título de la propiedad volverá al nombre al que estaba antes de la confiscación. Nos damos cuenta de que la confiscación de su propiedad es un proceso angustiante y complicado. Si usted o alguien que usted conoce está preocupado de que le confisquen su casa, el personal del condado está aquí para ayudarlo de cualquier forma que podamos. Si necesita ayuda, tiene preguntas sobre la cantidad que adeuda o desea hacer un pago, puede llamar y hablar con un especialista en impuestos sobre la propiedad del condado de Ramsey. También puede visitar nuestra página web para más información y recursos.